Me putearon todo el partido. Nunca lo había pasado tan mal en un partido de fútbol. Hago el gol. Si ustedes se dan cuenta, yo no tenía ganas de celebrar. Pero yo sigo como en el trote. Yo no hice lo de Brian. No me paré y no pedí disculpas. ¿Qué voy a pedir disculpas si me están puteando? No sé. Así lo veo yo. Yo después agradecía que mi mujer y mis hijos no hayan ido ese día al partido. De verdad que no lo agradecía. Porque fue feo. Y yo después, cuando abrazo, si no me equivoco, a Nico Berardo, ahí yo grito como un vamos. Pero es porque es hacer un gol. Nosotros estábamos peleando abajo. Entonces también estábamos bajo presión y todo. Entonces hay hartas cosas que van de la mano. Pero ¿vieron en algún momento que salí corriendo, celebrando, gritando gol, mirando a la barra? No. Yo hago el gol de cabeza. Hago como unos cinco o seis pasos más trotando. Y después abrazo a uno de mis compañeros y ahí como que grito gol. Pero el contexto también. Se ve claro en el video que no nos gritaste el gol y cada uno ve lo que quiere en el fondo. Los que no quieren ver eso, no nos vamos a convencer nunca. Está bien. Quizá era, pucha, grité gol. Pero no porque por ustedes es un gol, son jugadores de fútbol. Yo venía con el contexto de que me habían puteado todo el partido. Disculpa de qué le iba a pedir en ese momento. Cuando hizo el gol con Católica, ahí sí les pedí disculpas. ¿Se acuerdan cómo ustedes me trataron ese día? Me hicieron fotos mías, me encantaron. Fue una historia totalmente diferente. Yo todavía tengo guardado ese papel. En tiempos difíciles, en tiempos difíciles. Sí. Bueno, fue el caso. También entiendo al hincha. Si el hincha es así. Es así, pero también yo creo que hay que hacerle un análisis más completo a esa celebración del gol. Y no es una celebración como muchos la quieren ver, que es como que yo salí gritando el gol y los miré a ustedes y que casi haya hecho la de Riquelma así para escucharlos. Está la prueba, está el video. Por eso te digo, los que nos pueden convencer con el video, no hay manera de convencerlo, lamentablemente. Te miren.